La Báscula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos cordialmente en este lunes en La Báscula. Debido al periodo electoral, en esta ocasión iniciaremos el día de hoy precisamente con programas especiales relacionados con las propuestas de candidatos a los diferentes puestos de elección popular. En esta noche iniciamos con Tomás Figueroa Padilla, él es candidato a diputado local del Distrito 17 por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Candidato, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. No, gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación y bueno, eres el primero que iniciamos con esta serie de programas. Platícanos para la gente que te ubica, ¿quién es Tomás Figueroa, no? Para la gente del Distrito 17 que quizá no sepa mucho sobre ti, bueno, ahora en tus aspiraciones en busca de llegar al Congreso local. Bueno, Tomás Figueroa es un hombre comprometido con la gente, un hombre que siempre ha estado atento desde muy joven sobre los temas que la gente se preocupa y se ocupa. Yo desde muy joven me tocó luchar por causas justas, por las causas sociales y hoy que hay una sociedad que está en medio de una circunstancia complicada, donde hay miedo, donde hay inseguridad y sobre todo una falta de servicios indispensables. Los municipios que corresponden al Distrito número 17 son 15 municipios, entre Cocula, Tizapán, por la sierra tenemos la zona de Lagunas, lo que es Chapala, Jocotepec y por el lado cañero acá en San Martín, Hidalgo, Villacorona y todas estas regiones. Es un distrito amplio, ¿no? De hecho te iba a preguntar qué abarca el Distrito 17. Sí, una configuración geográfica extensa, muy rica en cuanto es una zona donde se desarrolla mucho el turismo, la zona de Chapala, la parte de la sierra, también tenemos Mazamit, la Concepción de Buenos Aires, municipios agrícolas también y por el otro lado a Catlán de Juárez, donde tenemos ahí un cierto desarrollo industrial, Villacorona y nos llega hasta Atemajac de Brizuela. Son estos municipios que conforman este distrito y ahí es donde estamos el día de ayer, arrancamos ya en estos municipios, acompañando a los candidatos a presidentes y candidatas a presidentes municipales. Y bueno, ayer fue una jornada importante y con muy buenos resultados y sobre todo mucha aceptación de la ciudadanía. Sí, una jornada intensa la de este domingo porque todos los candidatos a presidentes municipales, a diputados locales iniciaron sus campañas. Tomás Pigueroa, platícanos, ¿cuál es el diagnóstico que tienes sobre este distrito 17? Es un distrito amplio, como mencionas, diversos municipios y ¿cuál es el diagnóstico que hay aquí? Mira, este proceso desde la precampaña y sobre todo hoy que estamos, estamos haciendo un recorrido, un diagnóstico primero escuchando a la gente. Hoy la forma de hacer política debe ser distinta. Hoy estamos escuchando en cada una de las comunidades de los municipios. Hemos estado caminando puerta con puerta con los ciudadanos para escuchar. Hoy nos queda claro y me queda claro a mí que debemos escuchar, conocer las problemáticas, comprometernos y tomar decisiones. Es decir, hoy no se vale que los políticos lleguen y hagan propuestas y que no cumplen. Dentro de mi pasado y eso es lo que hay que pedirle a la ciudadanía, que observen bien, porque hoy la disputa entre los que vamos a contender el primero de julio no necesariamente tiene que ver con partidos. Hoy las personas son las que hacen y le dan sostenimiento a la promesa o a la palabra, el cumplimiento de la palabra. Nosotros estamos en una campaña donde estamos tratando de recuperar los valores fundamentales de la familia. Estamos con más que un eslogan, nosotros tenemos una idea de que primero es tu familia para poder comenzar a construir el tejido social. ¿Qué es esto? No podemos hacer las cosas, ni la sociedad, ni el gobierno de manera solitaria. Si nosotros nos unimos, sociedad y gobierno, podemos resolver los temas de la inseguridad por la que estamos atravesando a nivel nacional y que no es exclusiva de un partido político, sino es una forma que tenemos que transformar y darle mucha cultura a los municipios, mucho desarrollo. Hay servicios indispensables que tú, Toño, no te puedes imaginar, pero hemos llegado a localidades y lo primero que nos piden muchas veces, más que obra pública, nos piden el líquido vital, que es tener agua potable. Y vamos a hacer una lista de priorización de obras, de necesidades y comprometernos de frente a la ciudadanía para poder tener una ruta muy clara y decirle a la gente con certeza, vamos a empezar con esta etapa, después continuaremos por esta etapa, aún y que nosotros como legisladores solamente vamos a estar apoyando a los presidentes municipales, quienes son los responsables, pero sí decirles que traemos una comunicación, los candidatos que vamos por el Partido Revolucionario Institucional, para poder bajar los recursos y poder apoyar a los presidentes, quienes finalmente son los que dan y ofrecen los servicios básicos a la ciudadanía. O eventualmente el gobierno del Estado, en el caso de que se hace atribución. Tomás Figueroa Padilla, entonces primeramente el objetivo es escuchar a la gente, saber sus necesidades y ver de qué manera desde el Congreso puedes apoyar a la población de este distrito para que puedan subsanar sus necesidades básicas. La ventaja aquí, Toño, es muy importante. Nosotros, por la experiencia que ya tuvimos, como yo como subsecretario, como secretario del trabajo, me di cuenta de las necesidades y sobre todo de que hoy necesitamos, si bien es cierto, las políticas públicas que se implementaron en este sexenio dieron buenos resultados, como ya todos ustedes conocen, en primeros lugares en generación de empleo, somos el gigante agroalimentario, lo que hace falta es traducir estas políticas públicas a leyes, es decir, para que no queden a que un gobernante u otro determine si se va a hacer esa política pública. Queremos consolidar lo que sí se hizo bien para que quede en ley y posteriormente ir desdoblando y apoyar a los presidentes municipales en cada una de las gestiones. Ese es el compromiso y hoy con temas muy fundamentales. La gente necesita que le ajuste el dinero en casa. Nosotros tenemos empleos, pero hoy vamos a luchar por mejorar los salarios y esa va a ser la lucha permanente que estaremos dando. Empleos de calidad, ¿no? Empleos de calidad, porque de nada sirve tener una generación de empleos exponencial o grande cuando los salarios son menores. Si bien es cierto, tenemos un alto porcentaje de gente que ya está ganando bien, pero también tenemos un rezago en cuanto a la calidad de los salarios. Y en eso es donde nos estamos concentrando. Y fundamentalmente en atender el tema de la unión familiar, de reivindicar los valores, que muchos de ellos han sido desechados. Se han perdido, afortunadamente en los municipios que conforman el distrito. Todavía hay gente que mantiene una identidad, los valores, culturalmente se sienten parte de los municipios. Y lo que queremos es que no salgan de sus municipios. Llevar estos servicios, llevar infraestructura para que las gentes no se desarraigan de sus tradiciones que mucho orgullo le dan a nuestro Estado. Candidato Tomás Fierroa, ¿cuál sería el principal problema a resolver y que tú desde el Congreso de Jalisco ayudarías a gestionar para la solución de esta problemática? Supongo que la inseguridad es uno, como en todo el país. Pero aparte de eso, ¿cuál sería este tema de empleos? La básica, la básica nos vamos a concentrar en llevar agua potable a todas las comunidades. Posteriormente mejorar los salarios de los trabajadores y sobre todo darle seguridad a la gente en el campo. Las empresas tienen que comprometerse, como ya lo hacen algunas, pero todavía hay rezago en otras comunidades, y que los trabajadores del campo cuenten con los servicios y la infraestructura. Lo principal es dotar a todas las poblaciones de agua potable, un líquido vital para poder seguir y empezaremos de abajo para arriba. Muy bien. Pues muchas gracias Tomás Fierroa Padilla, candidato a diputado local del Distrito 17 por el Partido Revolucionario Institucional. Tomás Fierroa, muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Estaremos ahí atentos. Y yo pedirles a los ciudadanos que observen quiénes son las personas que están pidiéndoles el voto, que analicen su trayectoria, lo que han hecho, por qué hoy no se va a improvisar, por qué hoy vamos a una elección muy importante en la vida pública de México y sobre todo en Jalisco. Así es, es una, yo diría que la más importante en los últimos tiempos, la más trascendente en la que se definirán muchas cosas, no solo el futuro del país, el futuro de Jalisco y también quizá el futuro de muchas generaciones. De muchas generaciones. Muchas gracias Tomás Fierroa. Muchas gracias Toño, muchas gracias a tu amable auditorio. Muchas gracias, vamos a hacer una pausa, regresamos aquí a La Báscula, propuestas en La Báscula, ya volvemos. La Báscula. La Báscula. Bueno, continuamos en La Báscula, propuestas en La Báscula en este lunes, inicio de semana. Y bueno, en este programa continuamos esta noche con Ignacio Mestas, él es candidato a diputado local por el Distrito 8 del Partido Revolucionario Institucional. Candidato, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, gusto saludarte. Buenas noches, Toño. Saluda a ti y a todos los auditorios. Pues muchas gracias por estar con nosotros y platícanos más como candidato a diputado local, Distrito 8, más o menos para que la gente se ubique, ¿cuáles son los límites o los linderos de este Distrito 8? El Distrito 8 es el distrito más grande del estado. Estamos hablando de casi 100 colonias. ¿100 colonias? Sí, está un límite es Avenida Patria, desde Acueducto y Patria hasta el Estadio Jalisco más o menos. El otro límite es por arriba de la calzada, está la corona de La Perla, Independencia, y nos vamos a Lázaro Cárdenas bajando por Revolución, Chapalita, Providencia, todo eso de la corona del Fresno. Entonces es un distrito muy, muy grande que ya lo andamos caminando. Es un distrito muy amplio, muy grande, pero además un distrito de contrastes por las ubicaciones que mencionaste, ¿no? Sí, tenemos colonias como Rancho Nuevo y también tenemos colonias de San Javier, ¿no? Chapalita que mencionaste, ¿no? Chapalita, Providencia. Son distintas las necesidades de estas comunidades. Sí, y es el distrito con más profesionistas en Jalisco. Ahora, ¿cuáles serán las principales actividades de campaña o cómo va a ser el esquema de tu campaña? Vamos a caminar las calles, estamos escuchando a la población, estamos platicando con ellos y estamos viendo las necesidades que ellos están teniendo día a día. Bueno, nos hablan del alumbrado público, que está pésimo que no tienen alumbrado público, los baches, la seguridad. Hoy estuvimos en Rancho Nuevo, por ejemplo, desde las 9 de la mañana. Nos platican del arroyo que está ahí, que lo usan como basurero, es foco de infección. Nos están pidiendo la intervención de nosotros como candidatos y como diputados para poder entrar a buscar, entubar esa parte del canal y piden que hagamos un parque lineal en la parte de arriba, porque aparte no tienen áreas verdes de expansión ahí ni para hacer deporte. Entonces, están buscando un lugar y con esto empezar a constarrestar el tema de la drogadicción, el tema de la delincuencia. La inseguridad, la delincuencia. La inseguridad, que ese canal se presta para que se escondan. Entonces, vamos a buscar darle la vuelta a esto. Ahora, ¿cuáles serían las principales necesidades? O con base al diagnóstico que supongo ya tienes, Ignacio Mestas, ¿cuáles son las necesidades básicas o lo que requiere la población de este distrito 8? Bueno, las necesidades básicas ahorita son el apoyo, nos estamos pidiendo el apoyo en el tema del trabajo, un poquito para adultos mayores. Los adultos mayores han acudido con nosotros y dicen, oye ya, nos toman como adultos mayores desde los 60 años y ya no nos quieren dar trabajo en ningún lado. No, pues yo digo, ya no dan trabajo desde los 40. Estamos, estamos, estamos de acuerdo. Entonces, aquí estamos viendo la posibilidad de que ellos son útiles todavía. Buscar, ver en dónde podemos emplear esa mano de obra para que nos ayuden durante 20 años más, después de los 60. Porque ahorita una persona de 60, 65, está fuerte y está con ganas de trabajar. Y con 1,200 pesos al mes, pues no viven. Claro. Este es un tema importante porque desde el Congreso local, en caso de que llegues al Congreso, se pueden establecer la legislación de esa área instrumentando quizá políticas públicas de incentivos fiscales para empresas que puedan contratar a los adultos mayores. En eso estamos buscando con los empresarios, hemos estado platicando en el distrito y también estamos pidiendo, ellos también nos están pidiendo que el Estado como tal tenga presupuesto para promocionar en todo el mundo, en las exposiciones, los productos de Jalisco. Para empezar a tener mercados alternos en todo el mundo y no nomás depender de Estados Unidos. Entonces, yo creo que vamos a buscar también el apoyo para los empresarios y así como les podemos brindar el apoyo de aquí para allá, también ellos pueden tener incentivos para emplear a mujeres y a adultos mayores dentro de sus empresas. Así es. Lo que mencionaste es importante, la diversificación de mercados, ¿no? No hay que depender de un solo mercado, porque si se rompe esa relación, pues nos quedamos bailando, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar más mercados, pero apoyar a los empresarios como Estado en promocionar, cada sector sabe en qué expo debe de estar y buscar que ellos estén exponiendo y vendiendo otros mercados para que esto funcione. Ahora, en el tema que mencionabas de Rancho Nuevo y el tema del arroyo que te piden en tu barro, ¿esto o estás de acuerdo? No es una obligación ni una atribución de un legislador. ¿Qué podrías hacer desde el Congreso para resolver este tema? ¿Gestionar ante autoridades municipales? Ese es el tema. Tenemos que gestionar y buscar el apoyo junto con el presidente municipal y junto con el gobernador para que se vea la realidad de ese problema sanitario que se tiene ahí y de inseguridad y juntos buscar que se logre hacer esa obra para que todo el mundo esté viviendo de una manera más segura, más sana y mucho más felices ahí en esa zona. En el tema de servicios públicos también es atribución de los gobiernos municipales, que de hecho es la razón de ser de los municipios. Desde el Congreso, ¿qué se puede hacer para mejorar estos servicios de alombrado público, de aseo público, de seguridad pública? ¿Qué puede hacer un legislador local desde el Congreso? Yo lo que estoy invitando a la gente es a que yo me sumo a ellos como diputado y seré un gestor y un apoyo más con ellos y firmaremos juntos esas cartas de solicitud de servicios para que se esté dando en cada una de las colores del Distrito 8. Es decir, establecerás compromisos firmados precisamente y el compromiso será regresar, no nada más andar en campaña ahorita, regresar después de la elección y en caso de que llegues al Congreso, responderle a esos ciudadanos. Mi compromiso siempre ha sido ese, o sea, regresar como diputado para empezar a trabajar en equipo con las colonias. Vamos a juntarnos y juntos vamos a trabajar. Esto no es un trabajo de una sola persona, no podemos, la política se hace diferente. Tenemos que involucrarnos todos para juntos estar solicitando las necesidades de cada una de las colonias. Hemos visto podas de árboles que tienen 5 o 6 años que no han podido lograr porque son multados los vecinos y los árboles están haciendo más daño en la banqueta que lo que puede causar una poda natural del árbol. Entonces ahí es donde podemos entrar nosotros para empezar a buscar que sean escuchados cada una de las colonias en los temas municipales. En este tema, por ejemplo, de los árboles que destrozan banquetas y que el ciudadano no puede podarlos porque luego puede ser multado, ¿qué se puede hacer del Congreso? ¿Cambiar los reglamentos o aprobar y gestionar nuevas legislaciones que den facultades a los ciudadanos para que puedan llevar esto? Tenemos que revisar esos temas, el tema de los árboles en las banquetas. Por ejemplo, vemos la gente que dice, nosotros queremos, primero queremos lo alumbrado, luego tenemos los alumbrados, tenemos los árboles. Nos tapan, nos asaltan abajo de los árboles, las sillas de ruedas no pueden caminar porque las banquetas están todas, nos estamos tropezando, los adultos mayores se tropiezan en las banquetas. Estamos buscando una solución a esto, buscando cambiar los reglamentos y desde este punto de vista vamos a tener una mejor gestión en cada una de las calles. Mencionas, hace un rato mencionaste, ya cambió la forma de hacer política. ¿Cómo es la campaña de Ignacio Mestas? Pues es una campaña frente a frente, cercana a los ciudadanos y garantizándoles que la oficina de un diputado va a estar abierta para ellos, que va a ser su oficina. Cada vez tenemos que ser más cercanos y escucharnos más porque quien tiene las necesidades son los que vivimos día a día en la calle. Entonces tenemos que escucharnos más para poder lograr tener una correcta forma de vivir en cada una de las colonias. Ahora sí, la política y la forma de hacer política ha cambiado, ha cambiado también la forma de escuchar a los políticos por parte del ciudadano. Ya no es tan solo un monólogo, sino que ya se puede realizar un verdadero diálogo entre el candidato, el político, el ciudadano. Sí, claro, tenemos que escucharnos. Eso es lo que andamos haciendo en la calle ahorita. En la calle nosotros llevamos una propuesta, pero también escuchamos las necesidades reales. Entonces ya ahorita tenemos que escuchar y además juntos hacer una solución, porque entre más cabezas seamos, más podemos colaborar en esa colonia. Entonces cada vez es de ida y vuelta. Esto es más abierto. Ya tenemos que bajarnos de esos estandartes donde estaban los políticos y ponernos al tú por tú en el suelo a platicar y hacer lo mismo que hacemos todos los días en la calle. Platicar como ciudadanos todos. Las propuestas que tú llevas luego las transmites a los ciudadanos. Pero si no les gusta, puedes adaptar tus propuestas a las reales necesidades de la gente. Totalmente. Porque normalmente a lo mejor la propuesta de un candidato no es lo que el ciudadano necesita. Jamás voy a poner una propuesta que se me ocurra. Normalmente las propuestas que traemos es de escuchar a la gente en cada una de las colonias. Por eso buscamos la primera etapa, escuchar, para buscar una solución. Y obviamente queremos que la gente del Distrito 8 sepa que los ojos y los oídos en el Congreso voy a ser yo, pero vamos a representarnos a ellos. Yo voy a escuchar en cada una de las leyes que vayamos a formular qué es lo que se necesita para ir siendo el vocero de ellos ante el Congreso. La primera parte será escuchar, ya quizá en la segunda o la última etapa de esta campaña será ya con base a lo que escuchaste. Entonces sí, regresar con ellos y comprometerme con propuestas claras y concretas desde la legislatura. Es correcto. Así será. Así será. Muy bien, pues muchas gracias Ignacio Mestras, candidato a diputado local, Distrito 8 por el Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias y estaremos al pendiente de la campaña. Ahí estamos a la orden. Muchas gracias. Muy buenas noches. Regresamos después de esta pausa, las propuestas en La Báscula. Continuamos propuestas en La Báscula en esta noche de lunes y bueno, en esta tercera parte del programa nos acompaña Alejandro Cárdenas Arrocha, el ingeniero Alejandro Cárdenas. Él es candidato a presidente municipal de Zapopan por el Partido Verde Ecologista de México o el Partido Verde. Ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto saludarte. Muy bien. Buenas noches. Gracias por la invitación. Ahora, desde el Parlamento de Colonias, del activismo social, del activismo cívico, ahora ya una campaña formal como candidato al Partido Verde. Sí. ¿No? Sí, claro. ¿Qué significa esto? Esto significa una oportunidad, un reto, un reto para nosotros pasar del activismo a la toma de decisiones, es lo que estamos pidiendo. Poder estar en el lugar donde se toman decisiones, que son las comisiones en los ayuntamientos, gobernar un municipio como Zapopan sería una oportunidad extraordinaria, un reto, todo un reto. Entonces, estamos buscando esto, ¿no? Nosotros hemos sido muy críticos y bueno, no queremos quedarnos en la pura crítica, queremos ser parte de la toma de decisiones y estamos preparados para esto. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el ingeniero Alejandro Cárdenas sobre el ayuntamiento de Zapopan o el municipio de Zapopan, mejor dicho, no el ayuntamiento del municipio? Porque lo que se busca es presidir y gobernar este municipio. El municipio de Zapopan en sí es el municipio más grande del estado, es uno de los municipios más importantes también del estado y a nivel nacional también. Con una población de muchos contrastes, población rural, población urbana, la población urbana de todos los estratos sociales y creo que tiene un gran potencial y creo que hay una gran oportunidad para todos los zapopanos con un gobierno que podamos hacer que sea sustentable, que sea desde una visión medioambiental, una visión de oportunidad para todos. Creo que tenemos un municipio muy importante que podemos ganar y que podemos lograr ser, cambiar la dinámica que ha venido teniendo el crecimiento de Zapopan, un crecimiento anárquico por un crecimiento ordenado. Ahora, obviamente desde el activismo ciudadano, desde el Parlamento de Colonias, pues te diste cuenta en género de muchas situaciones de este municipio de Zapopan. ¿Cuál dirías tú que es actualmente el principal problema del municipio? Sin mencionar la seguridad, porque ese es un problema que bueno, está en todo el país y en Zapopan no puede ser la excepción, ¿no? Zapopan no es la excepción, el tema de la inseguridad es algo que se tiene que atajar porque finalmente esta inseguridad no le permite el crecimiento debido y nosotros desde el punto de vista urbano hemos señalado, hemos concluido prácticamente después de muchos años en estos temas que hemos estudiado, que si se da un desarrollo urbano sustentable, un desarrollo urbano ordenado, integral, los índices delictivos bajarían. La forma en que se ha venido planeando el municipio ha ido rompiendo el tejido social y ese rompimiento del tejido social ha generado prácticamente muchas diferencias, ha generado conflictos sociales, ha generado delincuencia y por ponerte un ejemplo, cuando se pone en una colonia giros que no son apropiados, que no son adecuados, que no son compatibles, empiezan a romper el tejido social, la gente que vivía en esas colonias ya no está a gusto, migran a otro lado y empieza a romperse ese tejido social. Antes de esos cambios de uso de suelo la gente se conocía, se saludaba, sabían quién vivía, está en un lugar y en otro, entonces había una armonía dentro de esos vecindarios, de esas colonias, de esos barrios y hoy no, hoy vemos cómo este tejido social se está rompiendo muy rápidamente y terminan siendo conflictos sociales al interior de las colonias muy fuertes, que esto trae como consecuencia también la delincuencia, los apartalugares, las altas horas de la noche con el ruido, los robos, los asaltos, todo esto va rompiendo el tejido social. Entonces yo creo que si el desarrollo urbano se da de forma ordenada, bien planeada, sustentada, con equipamiento, con infraestructura, esto no estaría pasando. Así es. Básicamente un desarrollo urbano controlado sería bien regulado y si hay crecimiento de autorizaciones para nuevos fraccionamientos, tendrán que tener todo desde los servicios básicos. Es correcto. Que actualmente parte del problema es eso, ¿no? Se crean fraccionamientos en zonas alejadas carentes de servicios básicos. Sí, o sea, yo creo que Zapopan tiene una gran oportunidad porque tiene espacio para crecer, por un lado, o sea, no es el caso de Guadalajara, pero por otro lado también se puede ordenar sus colonias, sus barrios. Aquí lo ideal es que el tejido social vaya prevaleciendo, que la armonía social vaya prevaleciendo, se privilegie el ser humano, ¿no? El ser humano, la convivencia y no el pelearse por un lugar, ¿no? Que, vamos, hoy están en los desarrollos urbanos diciendo que no requieren un estacionamiento, ¿no? O sea, ahora ponen un máximo de estacionamiento, no un mínimo. Entonces están cambiando la dinámica y grandes conflictos han sido por un estacionamiento, ¿no? O sea, por el espacio de un estacionamiento, el que se estacionan las cocheras, todo esto. Entonces generan estos tipos, esta conflictividad social y también, por otro lado, pues el que a estos lugares donde están cambiando los suelos y ponen negocios que no son muy apropiados, bueno, llegan los franeleros y empieza toda una serie de actos delincuenciales, y no por los franeleros, nada más, ¿no? O sea, y no quiero tacharlos a ellos, ¿no? Pero cambia mucho la dinámica. Ingeniero, obviamente como candidato del Partido Verde hay propuestas en materia de protección, cuidado al ambiente. ¿Qué hacer con Zapopan en este municipio que tiene áreas verdes importantes? El bosque del Nisticuil, el bosque de la primavera. Para esto, ¿cuáles son las propuestas de Alejandro Cárdenas? Bueno, Zapopan tiene el mayor número de áreas naturales protegidas, ¿no? El bosque del Nisticuil, la primavera, la barranca, San Esteban, y bueno, tenemos el área de recarga más importante, ¿no? Hidrológicamente, que es el Bajío y que es el Valle de Tezistán. Zapopan no cuenta con fuentes superficiales de agua. Tenemos que proteger estas fuentes subterráneas protegiendo las áreas donde se infiltra, ¿no? Y todas estas áreas donde se infiltra es precisamente lo que colinda con estas áreas naturales protegidas. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es estructurar el ordenamiento ecológico de forma que estas áreas queden perfectamente protegidas, que se aprovechen con proyectos ecoturísticos para que no sean terrenos tampoco ociosos para sus propietarios, pero también que generen esos servicios ambientales, ¿no? El tema del agua es un tema importantísimo. Una ciudad sin agua no va a poder crecer. Una ciudad sin agua va a tener muchos conflictos, ¿no? Una ciudad que no tiene los espacios con suficientes lugares para captar carbono, como es el Bosque de la Primavera o la Barranca o la Sierra de San Esteban, bueno, tendríamos otro clima diferente. Creo que a Zapopan debemos de proteger todos estos espacios, pero también aportarle recursos para que se hagan estos proyectos ecoturísticos con los propietarios de esas tierras. Ingeniero, tocaste el tema del Bajío, una zona importante de recarga convencionales, pero hoy también se ubica las villas panamericanas. ¿Qué hacer con las villas? Llevan años ahí, están ociosas, están convertidas en un elefante blanco en el municipio de Zapopan. ¿Cuál sería la propuesta de Alejandro Cárdenas para las villas panamericanas? Entonces, nosotros hemos hecho tres propuestas en ese contexto de las villas panamericanas. La densidad que implica las villas panamericanas en la superficie que está construida es una densidad sumamente peligrosa por la magnitud, 420 habitantes por hectárea. Los ordenamientos ahí recomendaban que hubiera entre 20 y 40 habitantes por hectárea máximo, para guardar un equilibrio en cuanto a la capacidad de carga de la zona. Nosotros hemos dicho, bueno, aumentale el espacio de superficie del proyecto. O sea, vamos, las villas las puedes dejar, pero aumenta la superficie de terreno que le correspondan a las edificaciones esas y bajan la densidad. Utilízala con giros que no impacten. La vivienda es de las actividades que impactan, tiene un impacto medio, ¿no?, comparado con el de una industria, pero comparado con otros giros puede ser mayor. Entonces, lo que pedimos nosotros es, haz los estudios suficientes, haz una serie de estudios hidrológicos, hidrológicos, que no los tienen. No los tienen porque ya se les ha pedido y también hubo una comisión en el ayuntamiento de Zapopo en la admisión de Héctor Robles, que determinaron que no había estudios, que la zona era una zona de alta fragilidad ambiental, tanto hidrológica como ambiental, y que se requerían los estudios. Entonces, una vez que tengan los estudios, se determine la capacidad de carga y en función de esa capacidad de carga, entonces, busca la forma de no rebasar esa capacidad de carga con el proyecto. Entonces, creo que eso es una cuestión meramente técnica, no es una cuestión de que lo que uno quiera o lo que el otro quiera, ¿no? O sea, vamos partiendo de elementos técnicos, es como cuando lo operan a alguien, ¿no? No lo abren y luego a ver qué tienen, ¿no? Primero te hacen estudios para ver qué es lo que tienes y entonces, en consecuencia, te van a hacer esa operación, ¿no? Y ese es el caso de la villa, ¿no? Muy bien. Pues eso lo tendrás que hacer tú, ingeniero, en caso de que ganes la elección del próximo 1 de julio, ¿no? Estaremos impulsando algo así y, bueno, otras propuestas más que tenemos por ahí en el tintero. Muy bien. Ingeniero Alejandro Cárdenas Rocha, candidato del Partido Verde Ecologista a la presidencia municipal de Zapopan. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y daremos seguimiento a tu campaña. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Y es Ochoa, ¿eh? Cárdenas Ochoa. Cárdenas Ochoa. Sí. Muy bien. Ah, nos dijeron Rocha, fíjate. No te preocupes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Vamos a una pausa. Regresamos a la parte final de La Báscula. La Báscula. Estamos ya en la parte final de La Báscula, propuestas en La Báscula en este lunes. Y, bueno, ya en esta parte final nos acompaña Antonio Sánchez, candidato a presidente municipal de Tlajomulco, a la presidencia municipal de Tlajomulco por el Partido Revolucionario Institucional. Antonio Sánchez, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las amigas y amigos que nos ven, no solamente de Tlajomulco, sino de todo Jalisco. Antonio Sánchez, un reto difícil, Tlajomulco, sobre todo porque ya en las últimas administraciones ha estado dominado por un partido político. ¿Qué se puede hacer en Tlajomulco? Somos el estado en el cual hace más años, llevamos más años sin ser gobierno. Hubo nueve años... El municipio en donde llevan más años sin ser gobierno. Sí, que el fin sea gobierno, así es. Y ahora ya se va a acabar esa racha. O sea, llevamos nueve años de gobiernos naranjas, seis años de gobiernos panistas, pero el abandono es frutal. Entonces, finalmente traemos una serie de propuestas que me queda claro que nadie trae en la mesa porque hemos hablado con especialistas para no hablar con ocurrencias y temas ahí sobre las rodillas. Traemos ya la tarea muy hecha y propuestas muy claras en las áreas que vamos a comentar ahorita. Y hemos hablado con especialistas que tienen décadas, décadas de trabajo, académico, de estudios que respaldan. Que lo que hagamos sean proyectos viables, alcanzables, logrables, reales. O sea, un diagnóstico claro y preciso de la situación del municipio de Tlaxonbulco. ¿Cuáles serían las propuestas de Antonio Sánchez? Por ejemplo, el tema del agua. Ajá. Sí, yo creo que la ficha uno. Sí. En todos lados, ¿no? El tema del agua hay que tratarlo desde tres ángulos. Lo urgente, lo importante y lo trascendente. Urgente. Hay que dar servicio ya a la gente que no tiene agua hoy. Sin agua, bueno, ese es un tema. Ya lo traemos, ya lo estamos trabajando. Segundo, el tema de lo importante. Hay que ir siendo captadores de agua ya. ¿Qué nos dicen los ambientalistas? Es un tema que nadie ha puesto en la mesa. ¿Qué nos dicen los ambientalistas? Con esto del sobrecalentamiento global, que ya, como sabemos, ya se está dando el sobrecalentamiento. Cada año es más caliente que el anterior, ¿no? Ahí está la estadística. O sea, lo estamos viviendo todos los días. Los simuladores y la estadística del año pasado y el antepasado nos indican que va a haber más sequías, ¿no? Lo que sí nos dicen es que va a haber más precipitaciones, más copiosas, más abundantes, más agresivas, sin ir tan lejos. El día domingo, el día que arrancamos, ya nuestro inicio de campaña. ¿Ayer domingo? Sí, cayó una tormenta inesperada y, además, muy violenta. Hubo granizo, tumbó árboles de 25, 30 años, tumbó cables de luz. Una tormenta en abril. Entonces, bueno, finalmente, creo que sí, el estudio o los estudios apuntan a que va a llover más fuerte. ¿Qué hay que hacer? Ahí estamos hablando también de lo importante y lo trascendente. Y hay que ir sembrando tamarindos. El que siembra tamarindos, sabe que no cosecha tamarindos. ¿Cuál es mi propuesta en tema del agua? Es captar las aguas pluviales, todo lo que va... Con año llueve, mucho o poco, pero llueve. Hay que captarlas. Hay que canalizarlas, no solo para que no dañen infraestructura, calles, casas, que ya ha sucedido porque construyeron casas donde eran presas. Hay que captar el agua y es más barato tratar y rehusar el agua de lluvia que tratar agua de desechos o de desarrollos, o sea, desechos industriales. Que ya se va al drenaje, ¿no? El agua pluvial se va al drenaje, sí o sí. Hace un despapalle, hace desfiguros y acaba juntándose con las aguas negras. Hay que tener ductos para separar las aguas, captarlas, tratarlas en represas y, insisto, es un tratamiento mucho más barato el tema de captar agua. Tlajomulco tiene todavía la superficie y las condiciones para ser un gran captador de agua, tener represas. Y otra cosa que me han dicho también los especialistas es, una de las medidas más fáciles de generar mayor precipitación en un área y de generar también un mejor equilibrio, bajarle un poquito la temperatura promedio, es la reforestación. Entonces, ¿cómo es posible que nos acostumbremos a que hay tres cerros muy conocidos en Tlajomulco? Uno es el Cerro Pelón, por obvia razón se llama así, el Cerro del Gato, el Cerro de las Latillas, que son áreas de pastizal, hay que reforzarlas. Y además, el gran pulmón de Guadalajara, todo el mundo dice que es la primavera o hablan de la primavera como si lo fuese. Siendo bien honestos, Tlajomulco tiene una parte del bosque de la primavera y el área boscosa de Tlajomulco, el 20% es solamente la primavera y el 80% es la Sierra del Madroño y el Cerro Viejo. Urget, Urget. ¿La Sierra del Madroño? Sí, la Sierra del Madroño se llama, aquí es parte de la Sierra del Tigre, continúas, llegas a Chapala y Jocotepec. Pero el Cerro Viejo, el segundo cerro más alto de origen no volcánico de Jalisco, estás en la cima a 9100 pies sobre el nivel del mar sin subirte a un avión. Es una joya, es majestuoso. Tenemos especies animales en peligro de extensión ahí en Cerro Viejo. Y desde el gran incendio del 2011 no ha habido una jornada formal, importante, contundente de reforestación. Entonces, bueno, empezando por el Cerro Viejo. E insisto, está el Cerro del Madroño, está el Cerro Pelón, está Las Latillas, está el Cerro del Gato. Eso en el tema del agua. Captación, reforestación. Así lo aterrizaría. Y pensando, digo, a plazo inmediato, hay que reabastecer mantos friáticos, porque yo uso mucho la metáfora de la vaca. Una vaca que te está dando cuatro litros, ¿quién sabe cómo le estamos sacando seis o ocho? Va a colapsar esa vaca. O sea, seguimos llegando habitantes y seguimos reabasteciéndonos de los mismos mantos friáticos, no estamos haciendo nada por reabastecerlos y por ampliar a otras fuentes de abasto. Es cierto que ahora que una parte de Tlajumulco se conecta al CIAPA, que es una iniciativa de gobierno del Estado, por cierto, ese tema nos va a solucionar el problema un rato, porque el origen del agua que va a abastecer esa zona es Chapala, que es un agua que es más cara de tratar que el agua privada, porque es un agua que viene desde la cuenca Lerma. Por eso el objetivo de captación de aguas pluviales, ¿no? Sí, tener nuevas represas, hay zonas donde podemos captar el agua del río verde que cada temporal se va al Santiago y se junta con el drenaje de Guadalajara y la perdemos. Por lo que hemos platicado hasta ahorita, entonces tres temas, dos, de abastecimiento de agua, captación de aguas pluviales y reforestación. ¿Cómo todas tienen que ver con el aspecto ecológico? ¿Qué otras propuestas tiene Antonio Sánchez? El tema del transporte. El tema del transporte. Bueno, ya se anunció el día de ayer el inicio, la línea 4 al 3 ligero por parte del candidato Miguel Castro, ¿no? Es correcto, pero siendo también honestos, para mí la verdadera ratificación de mandato es a los tres años. Si haces bien tu chamba, digo, no los teatros que organizan otras gentes, si haces bien tu chamba, a los tres años vas con los votantes y le dices, señores, señoras, ¿cómo trabajamos? Y si hicimos bien la chamba, seguimos otros tres años. Entonces, la línea 4, es posible que nos toque verla, pero una solución inmediata, por supuesto que la línea 4 ya urge para Tlajomulco, urge, somos un municipio de casi 700 mil habitantes, pero una solución más pronta y más rápida y más inmediata y sin costo es, si es López Mateo Sur, tenemos que meterle un carril de contrafluco. Toda la gente que viene en la mañana, róbate un carril del otro sentido y toda la gente que regresa en la tarde, róbate un carril del otro sentido. Necesitas bollas, dos unidades de SEMOR. Y además, cuatro BRTs, un BRT que va por el corredor de López Mateo Sur, otro BRT que va por el corredor de Adolfo Horn y otro BRT que va por 8 de Julio. El cuarto sería por la autopista Chapala, obviamente a servicio de la zona industrial del Salto, toda esta zona de Tlaquepaque también, afecta a parte de Tlaquepaque, llega al aeropuerto y continúa hasta el crucero Cajititlán. Son cuatro BRTs, tema transporte. Mucha gente me pregunta, ¿por qué está tan colapsado el tema del transporte en Tlajomulco? Es un tema de matemáticas simples. En 10 años la población ha crecido 12 veces, en 10 años el transporte público ha crecido 1.2 veces. Los mototaxis son un mal necesario, nos resuelven el tema temporalmente. Entonces, como que satanizar o señalarnos, si no hay otra solución de momento, yo no haría eso, hay que trabajar en una solución inmediata y mientras tanto con los mototaxis que le den el servicio a la gente, mientras no se cocinen, no se aterriza otra solución, que son vehículos medianos. Sí, claro. Vehículos medianos que sí pueden entrar a los clósetes. Regularos, ¿no? Irregulados y bien registrados. Ahora, en el tema de los carriles de contraflujo que menciona Antonio Sánchez, ¿sería por horarios durante el día o permanentes durante el día? No, no, no. Tenemos bien claras las horas pico. Son de 6 a 8.30 de la mañana toda la gente que viene a trabajar a Guadalajara, ¿sí? Y desde 4.30 a 7, toda la gente que regrese a Guadalajara hacia todos los fraccionamientos que están en el Open Mateo Sur. Eso se puede hacer ayer, ¿sí? Los carpool famosos que hay en Estados Unidos, ¿no? Es algo similar. Y en la Ciudad de México también los carriles a contraflujo que funcionan muy bien, ¿no? Así es. Ahora, Antonio Sánchez, nos quedan dos minutos. Entonces, ¿qué otras propuestas básicas? Yo diría seguridad, es un tema fundamental, todo mundo lo padece. Sí. Y sobre todo el crecimiento de Tlajomulco, de fraccionamientos. ¿Qué hacer con ello? Bueno, el tema de seguridad es un tema que incluso se puede resolver desde un punto de vista administrativo. Si metes un turno intermedio, un interturno, que hay un tema ahí de cambio de turnos, que es cuando los malos que si hacen la tarea saben a qué hora se termina un turno, a qué hora se empieza el otro. Entonces, ese cambio de turno, si se fijan, hay una gran estadística que la alta incidencia de delitos son exactamente en ese cambio de turno. En ese cambio de turno. Y si metes un turno intermedio, como lo hacen muchas empresas que tienen turnos escalonados, se puede atender el reporte de manera mucho más rápida con el elemento humano que hay. Ahora, el tema de seguridad yo lo abordo desde tres ángulos. Ahí le va. Son tres seres humanos que tienen los mismos derechos, son seres humanos, pero son tres personas los que confluyen un delito. Un victimario, pero de un victimario, si ves su historia, generalmente siempre primero fue víctima. ¿Qué condiciones lo obligaron a pasar de víctima a victimario? Después un servidor público, policía, que hay que ver en qué condiciones trabaja, con qué estímulos, con qué equipo, con qué herramientas. Y bueno, tercero, lo más lamentable, pues el que sufre el delito. Entonces, si ya tenemos un caldo de cultivo, tenemos ya historias de muchos victimarios, en qué condiciones se han desarrollado, la gran mayoría son analfabetas y demás, hay que combatir de origen. La presión del delito empieza desde edades cuatro o cinco años. El consumo de drogas en la zona Valles está desde los seis, siete años. El analfabetismo, sigue habiendo analfabetismo en Valles, sigue habiendo niños de seis, siete, ocho años que ni siquiera tienen acta de nacimiento, mucho menos van a una escuela. Entonces, ya sabemos, es una película que ya vimos, ¿cómo van a terminar esas historias si no hacemos algo ahora? O sea, el tema educativo es tan importante para mí que el sueldo de alcalde lo voy a estar donando cada quincena a una escuela diferente, porque el abandono es completo. Entonces, finalmente yo veo que es un cargo honorario, es un honor ir a servir a mi pueblo que tanto me ha dado. Finalmente, si los centavos no sobran, cuando no tengo un negocio que me da, pues voy a ir sacando el gasto. Es decir, el compromiso de Antonio Sánchez de llegar a la presidencia es donar el sueldo, no cobrar nada y el sueldo que vas a recibir, donarlo de manera quincenal a alguna escuela del municipio. A una escuela, quincenalmente. Todo mi reconocimiento a los profes, a las maestras que trabajan en condiciones muy complejas, especialmente en la zona Valles. Es un apostolado lo que están haciendo. Están ellos ayudándonos a construir sociedad en condiciones muy adversas. Y el tema de desarrollo urbano, bueno, pues hay que apostarle también a la creación de mejores empleos, de más empleos, mejores pagados, ahí cerquita. Actualmente la gente de la zona Valles tiene que tardarse dos o tres horas a su trabajo, otras dos o tres horas de regreso. Los niños, cuando llegan ellos en la noche, ¿dónde estuvieron? No, no, ¿qué comieron? ¿Con quién anduvieron? ¿Qué hicieron? No lo sé. En cambio, si le pones a la gente el trabajo a 10 o 15 minutos de su casa, literalmente le estás cambiando la vida a esa familia. Entonces, la pista 2, que es un tema ya también del candidato Mead, sí o sí, y es un tema que yo lo conozco de fondo, conozco a los ejidatarios. O sea, soy piloto privado también, tengo licencia de piloto privado. Entonces, me queda claro que una pista 2, si actualmente manejamos con una sola pista el 70% de la carga aérea del país, se maneja con una sola pista. Con la segunda pista generamos unas fuentes de ingresos, de empleo, bien regenerado, ahí, a cuatro kilómetros de la zona Valles. Entonces, un tema también del transporte público, porque el transporte aéreo es transporte público. Claro, muy bien. Pues Antonio Sánchez, candidato a presidente municipal de Tlajomulco, de Zúñiga, por el Partido Revolución Institucional. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo y nos estará moviendo por acá. Muchas gracias, Antonio Sánchez. Bueno, llegamos al final de la báscula en esta noche de lunes. Muchas gracias. Que pasen muy buenas noches. La Báscula. Los esperamos lunes, miércoles y viernes en la nueva temporada de Estación Central en punto de las 10.